Si eres del signo de acuario, el arcano para ti en este mes de octubre es el arcano de la rueda de la fortuna. Si sentías que todas las energías habían bajado, no te preocupes, que para ti en el mes de octubre lo que bajó sube. Y eso sí, muchas cosas que estaban arriba, y esperemos que sea lo negativo, bajen. O sea, esa rueda de la fortuna va girando y girando, atrayendo cosas buenas. Y aquí la prosperidad y la abundancia ya se van a comenzar a pintar de una forma distinta. Si eres del signo de acuario, este va a ser un mes donde las cosas se aceleran, donde ya la lentitud de agosto y de septiembre pasaron. Y el arcano, que está allí con la rueda de la fortuna y también las cartas de ocho, solamente te dan la recomendación de que este mes de octubre lo que hagas de dinero, de prosperidad y de abundancia, lo mantengas en silencio. Después la gente se enterará cuando ya esté listo. Pero los planes es mejor guardarlos allí, calladitos. Y ya se acabó.